Ya vamos a comer, mi abuelito tiene aquí sus tacos Y mi mamá aquí ha preparado la salsa Todo lo que se necesita No es conocida la mamá Y de desayuno voy a desayunar este tamal Tamales de esos que me trajo mi mamá son dulces Pero los puse en el comal porque me gustan así que se calienten en el comal Con mi café el día de hoy Es el desayuno de hoy Uy, que calor está haciendo el día de hoy Estaba viendo que videos hacer Ay, esta cámara, esta cámara Creo que voy a usar la otra Pero estaba viendo que videos hacer el día de hoy Pero no se me viene nada a la cabeza Yo creo que voy a hacer una receta Hay veces que así pasa Hay veces que así pasa que no sabes que hacer de comer Y a mi que se de comer Que hacer de este Que video hacer No se porque esta semana me siento como que No se Como que no te van a hacer nada Pero todos modos voy a tratar de hacer video para mañana No se si el jueves voy a tener Pero voy a tratar, voy a tratar Si no al rato hago uno Hago dos videos Quiero hacer uno de maquillaje Y uno de De receta Porque ahorita mi cabeza Mi cerebro ahorita está En blanco No se que hacer Porque ahorita estoy Agotada porque está bien caliente Y estoy lavando Y voy para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Lo bueno es que la lavandería la tengo acá abajo Pero Todos modos está bien caliente Y luego tengo que apurarme Porque luego Este va bien Estar al fin de almorzar Y tengo que tener la comida hecha Y así Pero hoy Me parece que vamos a ir a almorzar con mi mamá So vamos a A ver No se todavía Tengo muchísima calor Aunque aquí mi cuarto es el único lugar Donde se siente más fresco de toda la casa Y ya tengo hambre So Tengo Mucho calor Voy a prender la ventiladora A ver si se pone fresco aquí afuera Porque Y no me acuerdo si les dije Que ayer estaba Estaba haciendo el video Y Se apagó el wifi Y se dejó de subir Así que Lo subí hasta como las 9 o 10 Pero lo bueno Pero ahora si pude dormir Ya más Ya pude dormir más horas Ya pude Este Descansar mejor Aunque amanecí bien adolorida No sé Yo creo que Me quedé Dormida Yo creo encima de mi brazo Y amaneció doliendo Igual mis pies No sé por qué me empezaron a darle Pero Ahorita voy a esperar a Serafín Para que me hable Para que vayamos a almorzar con mi madre Corté sandía ayer Desde ayer Y hasta ahorita me vengo acordando Que corté sandía A ver cuánto tiempo dura esa sandía Yo creo que va a durar nada más hasta hoy Porque Serafín y yo Comí bastante sandía Y a mí me encanta la sandía Yo no sé si mi mamá comía mucho sandía Cuando estaba embarazado Se le antojó mucho la sandía No sé Pero a mí me encanta la sandía Oh Y les iba a enseñar El tipo de carne que yo uso La carne molida Compró esta Que es natural Y tiene solamente 4% de grasa Y normalmente 6% Y es pura carne So si van a cocinar Pasta O lo que sea Con la carne molida Le recomiendo comprar esa Porque tiene menos grasa Y es más saludable Y esa creo la compré en Walmart Ahora que vemos así En Walmart La compré Creo me costó como 4 dólares Pero vale la pena Porque no tiene tanta Tanta grasa Y dice Carne molida Extra magra Magra No sé qué es eso Pero Ahí está Esa es la carne que yo uso Para cuando necesito Esa carne molida Vamos a 3 cilantro Para ir a echar Vamos a ir a Ahí está el chalito Dale Si el monte Creo que va a entrar más tarde La semana Según entraba más tarde Pues Serafín salió temprano De trabajar Y Está despacio el trabajo Sí Y Serafín dice Que está enamorado De sus lentes A lo mejor Gracias Está fascinado A ver Voy a ir a comprarme Otros El domingo Pero ahora Los quiero verdes El glass Esa verde ¿Sí tienen verdes? Sí Verde y todo Se mira como verde y azul Yo voy a comprar unos también Estos son amarillos Yo voy a comprar todos los colores Verdes Son amarillos Con azul Y Amarillos con azul Amarillos Con azul Y purple Oh Si puede ver Y vete agarró verde Con anaranjado ¿No? Amarillo Con anaranjado Creo Si está bien caliente Cuando se enfada Echamos cambios ¿Sí? Me prestan los de ellos Yo les presto los míos Pero Tengo que estar Make sure Que no estén rayados Oh wow Y si rayas los míos Síjate para mi anaranjado I don't think Que yo Quieres hacer eso Es normal que te compren Los tuyos Ok Amarillo Comprense de todos los colores Cada vez está como 100 dólares En puro lente ¿Tienes para todos los días? Ya Pero no todos los días O usar lentes Sí Sí Eso es correcto Además yo no estoy acostumbrado a usar lentes Ahorita los uso porque me gustaron mucho estos Pero Eso es lo que está No digamos que yo soy fanático por lentes A mí siempre me ha gustado usar mis lentes Siempre Wow Me gusta cómo se ven los subolos Pues venimos al Safeway Safeway Porque es un Es un lugar Un camino seguro A ver Sí Y este Y ahorita cuando les digo Vamos a ir donde Amar Desde ese dato Nos está esperando Pero Tuvimos que Doblar la ropa Y guardarla Porque Pues ya tenemos Podrías hablarle tomamos Si no necesito otra cosa Es un rábanos O algo Yucar 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 Sí O sea lo invito a Serafín Pero dijo que fuéramos Y Dijo que Si tenía así lento Dije que sí Pero no me aseguré De que el mío No me di cuenta Que el de nosotros Estaba Ya se secó el agua Porque a mí me gusta Lavarlo Y ponerlo en agua Cuando lo compro Pero sí Ya se secó Así que Vamos a comprar Nuevo Cilantro Para los tacos Porque mi mamá hizo tacos Vamos a comer tacos Ahorita que vamos a su casa Ya vamos a comer Mi abuelito Tiene aquí sus tacos Y mi mamá Aquí ya preparo la salsa Todo lo que se necesita ¿No está enojada mamá? No sé No sé Acá está mi mamá La cocinera ¿De qué estamos los tacos? Al pastor Al pastor Yo no sé Pero saben bien ricos Ahí está la carne Delicioso Que se vea mejor Les voy a enseñar Una de las razones Por la cual Por la cual Me enamoré De serafín De serafín Déjenme les enseño Él no tiene Ninguna necesidad Y miren Abajo de la camioneta Del vecino Ayudando A arreglársela Porque no le funciona No sé que tiene Pero le está ayudando Ahora ustedes compren Una de las razones Por la cual Yo me enamoré De él Tiene tantas Tantas cualidades Este hombre Que Por eso yo vivo Agradecida Porque Él Casi todos los días Así le decimos Nosotros Hacemos la obra Del día Pero es la mayoría Porque Él es así Él es Le gusta ayudar A las personas Sin pedir nada A cambio Y eso es lo que Yo admiro de él Tiene mucha paciencia Se toma el tiempo Para enseñarle A las personas Y él no es Una persona envidiosa Al contrario Le gusta compartir Y Tiene un buen carácter Aunque a veces Si tiene un carácter Como que Muy enojón A veces Cuando Cuando discutimos Por cosas tontas Pero En si es una muy buena persona Y es por eso Que como les digo Por eso fue que yo Me enamoré de él Porque ahorita No tiene ninguna necesidad De estarle ayudándolo Y allá anda Ok Ya es todo suave De flojera Y de tantas cosas El día de hoy No quería hacer video No me sentía Con ganas Pero Yo tengo un compromiso Con ustedes Yo tengo un compromiso Conmigo misma De que Así te está teniendo Un día mal Yo les voy a traer videos Martes Y jueves Así que Esperen este video Para que ustedes Me lo habían pedido Y pues Espero que les guste Y espero que les ayude Así que Bueno Vamos a Voy a empezar A grabar de una vez Ahora si Ya terminé De grabar el video Y Ahorita estaba viendo Más o menos Ideas Para hacer Un tutorial de uñas Para el jueves Porque vi que A muchos de ustedes Les gustó El tutorial De uñas Así que Voy a hacer Uno Pero usando Tape Porque siento Que es algo Bien fácil Porque estoy tratando De traerles Yo a ustedes Este Tutoriales De uñas Y al igual Que voy a tratar De traerles De maquillaje Que estén Super Super fácil Yo pienso Que con el tape Van a hacer Siento que es algo Bien fácil Que puedes hacer Pero bueno Espero que les guste Y el que hice Pues ya van a verlo No lo voy a decir ahorita Porque todos No lo van a ver Espero que les guste Y por mientras Ahorita yo estoy Aquí en la casa Y en un ratito Me voy a poner Así mis ejercicios Porque anoche O ayer Me sentía Muy cansada Y no lo hice Pero hoy tengo Que hacerme ejercicios En un ratito Más Son las 7.40 O tengo una hora Para Nada más aquí Voy a ver la novela Y este Y si nada más Estoy aquí Será fin Todavía estoy ayudándole Al vecino Y ahorita me voy a poner A ver Mi novela La de que bonito amor Y tengo unas cosas En mente Pero no las puedo decir Todavía Es un secreto Pero tengo algo En mente Que Que voy a hacer Muy pronto Muy pronto En mi canal Estaba Este Ahorita viendo El ¿Cómo se llama? Yo dale con esa palabra ¿Cómo? Yo no sé por qué ¿Cómo se me pegó Esa palabra? En serio Creo de serafín Pero Estaba viendo ahorita En el internet Porque estoy buscando Ideas para No lo pueden ver Pero Estaba Haciendo Viendo ideas Para hacer Otros videos Pero que sea Ay Dios mío Que sean DIY Que se puede hacer Fácil Y ahorita Está viendo Un así Y cada vez que voy a hacer Un video Por decir así Como esos O cualquier video Consulto a mi Guertito Porque él Este Pues me ayuda Y ahorita Vamos a ir a La Lowe's Serafín quiere Que lo acompañe Que vayamos A la Lowe's A comprar unas Ay Unas ¿Cómo se llama? Otra vez Con esa palabra Una pintura Porque quiere pintar Los videos Del Jetta Dice So Ya nos vamos Y Ah Estoy esperando Que me lleguen Mis luces Quiero que me lleguen Mis luces Porque así se va a ver Más bonito El video Los videos Se va a mirar Más claros Y más Como que Mejor Porque estamos En otras luces Pero Ups No me miran Si Pero no se miran También So Pero ahorita Nos vemos Pues venimos Al P.O. Box Y nos llevamos Una primera sorpresa Porque no No lo habíamos checado Nosotros Porque dijimos No creo que Vaya llegado Pero apenas lleva Una semana Del P.O. Box ¿No? Si Muchas gracias Que ya tenemos Sorpresa Y Raquel Nos mandó Su 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 Primera Su primera Este Postal Creo que si es una postal Porque ya me estuvo diciendo Así que muchísimas gracias A ver A ver A ver Hay que abrirla La abrimos Ahorita la abrimos No No Abrela De una vez Ay Mira Mira lo que le puso Mira lo que le puso Aquí Déjenme la abro Quiero ver Quiero verla Acá Vamos a abrirla A ver Ya me la abro Quiero tener Cuidado Ok Yo estoy bien mal Abriendo los sobres Así que I'm sorry Wow Está hermosa Está bonita Yo la agarro Yo la agarro Oh y dice algo atrás Si Yo la agarro Y dice Que Imperial Beach California Si Para que vean Que bonita está A ver Déjenme leo Primero yo Wow Ok Vamos a leerla Dice Entre él y yo Juanis y Serafín Gracias por Dejarme ser parte Del día a día De sus vidas Me encanta mirar Sus videos Diarios De blogs Son una pareja Sencilla Que enseña la realidad Con solo una cámara Nunca cambian Esa sencillez En sus videos Es lo que Es lo que Atrae mirarlos Les mando Esta humilde postal Para que sepan Un poquito De donde vivo Es la primera De muchas más Hasta luego Raquel Pone su Pies Raquel Siempre estaré Dando like Y apoyándolos Aquí tienen Una nueva amiga Incondicional Y le dibujo Una manita A ver Wow Aquí está la manita Aquí Un dedito A ver Like Muchas gracias Raquel Gracias Gracias por tomarte Tiempo De Mandándolas Que bonito detalle Que alguien se acuerde De nosotros Y Que se tomen el tiempo Se tomen el tiempo Pues para Mandarnos una postal Muchísimas gracias Nosotros Los videos Los hacemos Porque pues Nos nace Y nos hace feliz Y más que nada Pues leer sus comentarios Por si no es Una postal No necesitamos otra cosa Más que eso Más que suficiente Son muchísimas gracias ¿Te gusta mi amor? Está bonita Está bonita Segunda postal Que va a ver A nuestro refri Sí Muchísimas gracias Te damos un abrazo Desde aquí A ver Abrazámosla Te damos un abrazo Desde aquí Te mandamos un abrazo Y un besote Gracias Muchas Muchísimas Sí 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 Quieren ver Mi amor Mi amor ¿Cómo te sientes En tu carrito? I'm excited ¿Te sientes emocionado En tu carrito? ¿Serás bien? ¿Se sientes feliz? Andamos en su carrito El día de hoy Vamos a la tienda Y vamos a su carrito De mi baby Muchos no lo pueden creer Que le agarré Una buena oferta Porque el carro en sí Está bien cuidado Está súper cuidado No tiene nada por dentro Como si Nadie lo hubiera usado No tiene cosas rompidas Por dentro El interior está limpio Claro Está un poquito viejito Es 91 Pero El 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 rededor del carro Todo el chasis Está En perfectas condiciones Y ni siquiera está chocado Nada Nada Por afuera del carro Está perfecto Tiene sus detalles Como cualquier otro carro Que se rompió El soporte del motor Que se rompieron Los axos No sé cómo se dice Pero son cosas Que normalmente Que a un carro Le pasaría Con el tiempo Cualquier carro Cualquier carro Cualquier carro Hasta los nuevos Les pasa eso Este Que no hay en fuera Carrito está bien Todo le funciona Y este Y ahorita andamos Aquí en su carrito De mi gordito Si venimos aquí A Lowe's A comprar pintura Que le vamos a pintar Los rines ¿Lo vas a hacer ahorita? No Ya es tarde ahorita Es que Lo iba a hacer hoy Pero Llegamos de trabajar Y mi vecino Estaba poniéndole El motor de arranque Te grabé baby Le estaba poniendo el motor de arranque El carro A su camioneta Y no podía Y me dijo Que si le echaba la mano Solo le echó la mano Yo le eché la mano al vecino Y le agarraba Y le dije Vecino Usted dirá Le decías Y le agarraba la pierna Así ¿Qué pasó? ¿Cómo le voy a agarrar la pierna? No Se nos va a mi gordita No Le echabas la mano A su pierna Yo le he hecho la mano Pero no te dije con qué O sea También no es malinterprete las cosas Eso puede causar un divorcio Males entendidos Ya sabes lo que pasa Oh my god Le echaste la mano baby Pero si Ya le echó la mano A su paisano ¿Cómo le dices? ¿Al viejón? Al viejón Sí pues aquí andamos Nosotros aquí en la Lowe's A ver ahorita A ver qué ¿Qué compramos? Porque se me vino a comprar La Iba a decir la luz Su pintura Para pintar los rires Los super rires Del carro Ya Para que no se miren así Como que Próximamente H.I.D. O fog lights Todavía no sé cuál de los dos Sí lo va a estar arreglando Dice que lo va a arreglar Como si el sol fuera a quedar Pero Sí pero en sí es para venta O sea Está en venta el carrito Por si alguna de ustedes Está interesada Mira el bochito A ver Ahorita voy a partir de un lado Ahorita les enseño O sea Bien ahora En vez que se emocione De los Honda Ahora se emociona Con los Volkswagen Sí A mí me gusta Todo tipo de carro Nada más que Honda Pues ya tuve Honda So What are you doing? Dándome una vuelta Ok Ahorita les enseño El carro de Serafin Encontró novia Ya encontró novia Miren Estamos aquí Ponle eso para atrás Estamos debatiendo con Serafin Que color ponerle A los rines Tapones Son tapones Son tapones Son tapones No Es rin Pero es tapón Y no saber Pero le digo que se lo ponga Igual gris como está Porque Ya compramos la pintura De todos modos Siento que se vería mejor Estamos en el dólar Y miren Si ustedes recuerdan Estas Pinta uñas O color de uñas Se hicieron famosas Estos tipos de uñas Que se vienen como craqueadas Se pueden ver así El efecto Ya las tienen en el dólar Y fueron bien caras Y voy a comprarme Bueno A ver si me voy a comprar Un de este Para mi iPad Hemos llegado a la casa Ahora si ya Y ya me voy a poner Ya ni siquiera Ay Ahorita yo creo que voy a poner Hacer unos 5 o 10 minutos De ejercicio Porque Me siento mal de que no Hice ayer Y hoy comí tacos No se cuando fue Ahorita no se comí tacos Pero ya subió Todo el Ay Que voy a hacer Aquí está Ya subió El video De mi Para mi canal Y Serafin me compró Una Dije tablet Pero no es tablet No iPad Es una tablet En el dólar Encontré una de esta Rosita Para meter mi tablet Vamos a ver si cabe O si cabe Es que lo que pasa Es que La tengo abajo Ahí en la mesita Perfecto Ahí está No la uso casi Pero yo sé Pero yo sé Que la voy a usar Cuando vayamos Así Y salgamos De viaje O así La puedo ocupar Yo Fácilmente Usando wifi Pero Así quedó Y la encontré En el dollar tree Por obvio Un dólar Y está perfecto Porque le voy a comprar Una De esos De dibujitos Y toda esa cosa Que cuestan como Ocho dólares Pero a lo mejor Prefiero gastar Ocho dólares En Comprar una Este Para la laptop Para ponerla En las piernas Porque si Honestamente Si se me Se calienta Y se siente No siente Nada Nada bonito ¿Quieres ir a cagar Y no puedes ¿O qué? No No Parezco Sorry Por la palabra Pero tenía que decirlo Así hablo yo No Parecen Parecen Los niños Chiquitos Cuando quieren Cuando están Haciendo el baño Y ¿Cómo hacen Cuando empujan? Ay Mi amor ¿Cómo le das? You always make that noise Pues Queremos agradecerle A Raquel Por la postal Muchas gracias Mejor como No Si da como R M R R Mix Makeup So Las invito Que pasen su canal R Mix Makeup Si R Mix Makeup R Mix Makeup Mis rodillas ¿Ya cómo son mis rodillas? De que están allá afuera Y dándole al señor Todas negras ¿Eh? Si Mira Si Pues bueno Muchísimas gracias Por la postal Está muy bonita Y pues Nos despedimos Por el día de hoy Porque ya es tarde Y tenemos que editar Botán Que editar el blog Y así que bueno Pues muchas gracias Por ver otro día más De nuestras vidas Y bienvenidas Bienvenidas A las nuevas suscriptoras Nuevos suscriptores Gracias 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 Espero que sigan con nosotros Mucho tiempo más Y nos estaremos viendo El día de mañana Que es En el próximo capítulo Que es mañana Si Solo que sueñen con los angelitos Que Diosito las bendiga Y nos vemos mañana ¿Tienes lo que decir mi amor? Oh pues ya sabes Que se porten bien mal Pero cuídense bien Bien De peluche De peluche Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana mi gente Bye Tienes lo que asegúrate Tienes lo que asegúrate Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo Tienes lo que después de ver